Autoridades sanitarias de los Estados Unidos registraron el día de ayer un nuevo máximo de muertes diarias por COVID con más de 4.250 personas que murieron solamente el día de ayer, o sea, en las últimas 24 horas, 4.250 personas. De esta manera, la Unión Americana suma un total acumulado de 22.832.420 contagios y, fíjense ustedes la cifra, 380.540 muertes a causa del virus, según datos de la Universidad de Johns Hopkins. El gobierno de los Estados Unidos comenzará a exigir a cada visitante que pise al país una prueba de COVID negativa antes de abordar un avión. La orden fue emitida este martes por Robert Redfield, director de Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en coordinación con la Casa Blanca, luego de haber estudiado las implicaciones de la medida durante las semanas anteriores. En un comunicado señala, las pruebas no eliminan todos los riesgos, pero a ser combinadas por un periodo de aislamiento y precauciones diarias, como el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia social, se puede hacer que los viajes sean más seguros y que Estados Unidos también lo esté. O sea, a partir, ojo, a partir del 26 de enero, cualquier persona que quiera ingresar a los Estados Unidos tendrá que tener un certificado que avale que no está contaminada por el germen. Ahora, si tienes que presentar eso cuando llegues, ¿cuándo te tuviste que haber hecho el examen? Pues dependiendo del tipo de examen, tendrá que ser por lo menos tres días antes, ¿no?